Hola chicas, bienvenidas. Aquí les voy a hacer este diseño súper hermoso para una novia, chicas. O también para cualquier ocasión especial. Se me hacen muy elegantes y muy hermosas. Como ven, ya tenía previamente preparados los tips, las uñas y con nuestra capita de acrílico cristalino por debajo. Aquí estoy utilizando este acrílico pink que yo misma realicé y voy a realizar esta técnica que se llama técnica de navaja. Así que cuidadosamente yo voy a esperar que empiece a secar el acrílico para retirar los excedentes y marcar pues el diseño que quiero realizar. En este caso sería como una almendrita en forma de pico. Así que voy a retirar todos los excedentes y cuando ya esté bien seco voy a limar laterales con una limita cuidadosamente para marcar bien esta punta en piquito. Ya después voy a seguir con este acrílico que yo también misma preparé que es un hermoso blanco. Así que voy a estarlo difuminando, chicas, para realizar en dos uñitas la técnica baby boomer y se va a ver súper hermoso con este acrílico rosita. Yo ya tengo un video donde yo lo preparé. Pueden revisar mis videos, ahí lo van a encontrar. Pero si no, trataré de dejárselos en la cajita de descripción. Ya después de esto, chicas, de difuminar este color blanco pues voy a esperar que seque para continuar con el rosita y pues así yendo acomodando bien el diseño. En este dedito de chiquito, pues aquí voy a estar poniendo el acrílico pink y también voy a estar utilizando la mezcla, una mezcla rosita súper hermosa que también yo misma realicé para darle fondo y brillo a esta uñita. También estaré poniendo unos pedacitos como de efecto vidrio roto. Ahí la verdad, chicas, que de tantas cosas de uña a veces se me olvidan los nombres, pero yo creo que así se llama. Así que lo voy a estar colocando encima para darle otro brillo y lo voy acomodando con un poquito de acrílico cristalino para que se me vaya pegando. Y miren qué lindo se ve, chicas, se ve súper hermoso. Bueno, a continuación de esto también en este dedito voy a estar colocando la mezcla pink y también la mezcla rosita. Voy a estar utilizando la de punta, ahí en medio. Y ahí ven cómo la coloco. Y miren, chicas, qué hermosa mezclita. Díganme si no, si sí o si no, más bien. Bueno, también ahí mismo voy a estar colocando el efecto vidrio roto o no sé cómo se llame, chicas, ahí se me fue. Ya se me olvidó porque lo he escuchado cuando tiene varios nombres. Pero bueno, ahí lo sigo colocando. Y continuamos con la otra uñita ya que se secó el blanco a seguir con el efecto baby boomer. Ahí lo estoy colocando. Voy intercalando porque a mí me gusta hacerlo de esta manera que se me vaya secando y así pues para yo poder llevar control de los acrílicos al momento de hacer pues la combinación de dos colores, ¿verdad? Bueno, ahí ya van viendo. El pincel que estoy utilizando es un pincel número 10 en color silver de Mia Secret. Muy recomendado, chicas. Muy bueno y me gusta el piquito porque coge las perlitas pequeñas y no tan grandotas. Bueno. Ya después de eso, chicas, este, pues voy barriéndolo bien y como ven, pues este, hay que procurar que el blanco no se nos ensucie mucho con el pink para lograr el efecto baby boomer súper hermoso. Bueno. También después de esto, chicas, ahí que ya estoy decorando y todo, voy a encapsularlas todas con acrílico cristalino. Aquí seguimos con el efecto navaja, chicas, porque yo quise esperar que se me secara bien ese color para continuar. Voy a hacer otra especie de piquito en esta misma mezcla y también la voy a recortar ya que esto, chicas, me va a dar fondo de brillo para la decoración que quiero hacer que ya la van a ver al final del video que es como un collar y se ve súper hermoso y por eso lo quise poner para que le diera brillo a la decoración. Ya ustedes van a ver el resultado al final del video. Aquí recorto perfectamente, bien limpio, bien los excedentes. Espero que seque y cuidadosamente limo tantito. Aunque les digo la verdad, también solo así con este diseño sin los cristales también se hubiera visto bonito, pero aquí yo les doy opciones para la opción que mejor les guste. Sacudo perfectamente bien el polvito y sigo con el blanco. Ahí lo voy esparciendo y pues nada más es una capita sumamente delgada ya que como les dije voy a encapsular después así que pues no necesitamos dar grosor. Y pues ya limpio bien los laterales y limpio bien pues donde van las marcas de donde yo corté el rosita pues para que se nos vea el piquito. Pero miren chicas, así solo así también se veía bonito la uña pero como les dije lo que quise hacer también fue una especie de como estas son unas uñas inspiradas en una novia pues quise hacer como un tipo collar con puros cristales Swarovski. Pues ahí ya paso chicas a lo que viene siendo el encapsulado en tres perlas ya que pues ya tenía base y pues no quiero que se me salgan tan tan demasiado acrílico y también pues para ahorrarnos material tiempo tiempo de limado y muchas cosas chicas así que ya saben agarren lo que mejor les parezca de este canal y lo que no deséchenlo pero ya saben ahí ya lo estoy acomodando y voy terminando. Bueno ya después de que yo limé con mi drill y todo eso pasé buffer para que estas uñas tengan mucha transparencia y borre un poco de rayones. Estos son todos los Swarovski que voy a estar utilizando y la resina de Mia Secret también voy a estar utilizando unos balines plateados que a continuación ustedes van a ver cómo voy a estar realizando este hermoso collar chicas con puros cristales y díganme si no les pareció súper bello y por sobre todo elegante y para una novia se le vería súper espectacular. Ahí está chicas para que vean miren miren qué hermoso miren qué lindo definitivamente los cristales Swarovski dan un acabado muy 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 hermoso muy brillante a las uñas completamente hermosos bueno chicas ahí están viendo que yo me voy guiando del piquito para formar este collar de novia con como una gotita y como hay un Swarovski en número 9 y los demás son en número 5 y número 3 estos pequeñitos que estoy colocando ahorita son el número 3 me parece que sí los voy colocando y voy a terminar con un poquito de balines para llenar esos espacios y asimilar pues el collar que yo quise que se note en este unita y se vea súper bonita y ahí los voy acomodando también voy a estar pegando un cristalito en el dedo pinky y también en el otro dedo estaré realizando como una especie de de guía de cristales pues para hacer juego con lo que viene siendo el collar y pues ahí ya nada más termino con un poco de resina para fijarlo esos cristales chulos hermosos y así ha sido chicas el resultado final termino con nuestro brillo UV Shine y lo meto a curar a lámpara por 60 segundos y pues por terminado este trabajo esperando de todo corazón les guste y sobre todo chicas no se te olvide suscribirte dale like y compartir que próximamente a los 20 mil suscriptores tendremos pues nuestro sorteito así que esténse muy pendientes que ya casi casi y bueno ahí ya voy terminando y como les dije pues lo llevé a curar a lámpara y termino con un poquito de aceite para nuestras cutículas nos vemos chicas cuídense mucho hasta la próxima bye chicas 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 Gracias por ver el video.